Detenido, el rey de las falsificaciones. Falsificaba hasta títulos universitarios el hombre. Tenía conocimientos de informática y el hombre era bien bueno para mandar la impresión. Pero además lideraba una banda delictual. Dani, vamos a ver la nota de prensa y vamos a volver de inmediato contigo. Impresionante Dani y Julio de este hombre, un profesional de la falsificación. Falsificaba estas villas, títulos. Falsificaba también en, ahí veíamos robo de auto, cuenta corriente. La verdad que tenía un giro, podríamos decir, muy amplio de delitos. Y que terminan justamente armándose este caso hasta que finalmente es detenido. Y hoy día comienza a investigarse este caso. Donde además está involucrado en estos asaltos. Justamente ahí veíamos a estos camiones en concomitancia, en complicidad con los choferes, Dani. Así es, Monse. Y sabes que en realidad llama la atención. Porque este tipo de delincuente no es común. Estamos hablando de un joven de 28 años que estaba titulado justamente como ingeniero. Ese título es real. Tenía mucho conocimiento en relación al diseño gráfico. Pero yo te iba a preguntar, perdón, Dani. Y finalmente este talento, entre comillas, si era real. Yo sabía que tú me ibas a preguntar, Julio. No, sí, porque... Estamos seguros que era real el título. El hombre ahora dice que tenía como cuatro títulos. O sea, ya, pero tengo el deseo. Ah, ¿se lo hizo el mismo o qué? O realmente... El único título parece que verdadero era el DEL. El DEL. ¿Y de qué universidad era? Mira, nosotros consultamos a la policía de investigaciones y pudimos corroborar, Julito, porque yo sabía que me lo iban a preguntar. Efectivamente tiene un título de ingeniero informático. Y aparentemente, según la información, había tenido una especialidad en diseño gráfico. Entonces era un computín. Y tenía conocimiento total para poder realizar algún tipo de plagio, en este caso, de títulos, porque él lo que hacía era ocupar títulos reales de personas con nombre y apellido de distintas universidades. Y finalmente lo que hacía con una maquinaria especial de láser que permitía obviamente borrar el nombre de la persona y todos los datos personales para poder entregarse a una persona. Ahora, él sabía realizar este negocio porque si tú querías ser, por ejemplo, ingeniero, profesor o algún tipo de profesión de ese estilo, salía cierta cantidad de dinero, por ejemplo, 200 mil pesos. Pero si tú querías ser un falso doctor u obtener ese título con algún tipo de especialidad, era mucho más caro. Y la clientela, la cantidad de gente que le pedía eso para poder ingresar a un trabajo, no era menor, Julio. Es que aquí empieza también, yo creo que todo un hilo de investigación respecto a quiénes fueron sus clientes. Es lógico. Es decir, aquí hay ingenieros, hay doctores con títulos falsos entregados por este hombre, obviamente que sí. Y eso es sumamente peligroso. Entonces me imagino que aquí se abre otra pata, podríamos decir, otra arista súper importante de determinar quiénes andan circulando por nuestro país con títulos falsos de profesiones tan delicadas como es la medicina. Claro, es que a lo mejor también aquí hay un hilo que es bien interesante, que más que ejercer la profesión lo requería para sacar documentos. Es decir, más que ser doctor, lo ponían en un banco para que le dieran crédito. Cuestiones así, ¿no? Me imagino, me imagino, porque ya una cosa es que te den un cartón de doctor y otra cosa es que te pongáis a buscar pega en un hospital, todo donde seguramente ahí te van a pedir, ¿no es cierto?, más que el diploma o más que un certificado, te van a investigar para ver dónde estudiaste, qué hiciste, tus notas, no sé. En cambio acá, al parecer, yo tengo la impresión, Dani, ayúdame, que todo esto era más para meterlo al banco, más para meterlo a todo esto. Son las 9.43 minutos, Dani, le vamos a pedir, por favor, que nos muestre su certificado de periodista. No, es que de verdad que ya estamos desconfiando de todo, ¿ah? Vamos a hacer un alto comercial y vamos a estar con Dani y con él. Y Stiepan también, por favor, que tenga su cardía de periodista a mano. Vamos y volvemos de inmediato, que ya no se puede confiar en nadie.